La red social Facebook volvió a tener problemas en todo el mundo este martes 20 de noviembre. Usuarios han reportado la caída del sistema de la empresa de Mark Zuckerberg a través de Twitter. Así que si creías que era tu teléfono o tus datos móviles, no es así. Los usuarios de Twitter también han reportado la caída de Instagram, la red social hermana de Facebook. En las últimas semanas la red social ha sufrido diversos problemas. En esta ocasión se desconocen todavía la falla, pero un usuario indicó que la falla puede ser debido a un colapso en los servidores de la empresa en Sudamérica. ¡Suscríbete al canal!